Bienvenidos al videoblog de Farmalista, voy a hablaros de un producto que me vuelve loca un brillo que da color a los labios, que es además muy hidratante, está enriquecido con vitamina E aceite de rosa mosqueta y aloe vera y es un producto inteligente, lleva un espejo en el envase lleva unos focos leds en el aplicador de forma que siempre podréis maquillaros los labios con la mejor luz posible, se presenta en 10 colores diferentes y su precio es de 10 euros os espero en el próximo videoblog de Farmalista